y las policías locales de Navarra, servicios que se coordinan de manera habitual para todo tipo de urgencias, perfectamente acostumbrados a trabajar conjuntamente y puedo afirmar además que con un funcionamiento ejemplar. El Gobierno de Navarra cuenta con mecanismos para medir el grado de satisfacción de la ciudadanía con los servicios públicos prestados por la propia administración foral. Existen diferentes canales de comunicación para que las navarras y los navarros que así lo deseen nos hagan llegar sus quejas, inquietudes y sugerencias. SOS Navarra lleva más de 25 años prestando este servicio de atención y coordinación como centro integrado para todo tipo de emergencias, dando un servicio ejemplar y garantizando una respuesta a las emergencias rápida y eficaz. Nos consta que es un servicio muy positivamente valorado por la ciudadanía porque así nos lo hacen saber en sus valoraciones y porque las quejas son mínimas, tanto en relación a la labor de SOS Navarra como al trabajo del resto de servicios de emergencia. Por eso dije, y reitero, si nos hallas, que nuestros servicios de emergencia se encuentran entre los mejores del Estado porque son servicios que siguen modelos europeos, integrales y públicos. Así lo constatan servicios de otros territorios con los que mantenemos constantes intercambios de información y con los que compartimos infinidad de foros relacionados Usted puede hacer dos cosas. La primera, dedicarse a otra cosa. O la segunda, entender que un gobierno está sometido al control parlamentario y que faltar al respeto, como usted lo hace cada vez que viene a esta Cámara, no significa faltar al respeto solamente a los que nos sentamos aquí. Supone faltar al respeto a los ciudadanos navarros a los que nosotros representamos. Y usted lo hace cada vez que viene a esta Cámara. Y una vez más demuestra la vergüenza de gobierno que tiene esta comunidad, como cuando le dijo a los señores del Partido Popular que usted cedería la geoposición de los vehículos policiales el día que se geoposicionaran ellos. ¿A usted le parece que eso es una respuesta de una dirigente de un departamento que representa a todos los ciudadanos de Navarra? ¿A usted le parece que eso es venir a dar una explicación al Parlamento? Pues hoy ha hecho algo diametralmente parecido. Alguien más que sin mi intervención yo he hecho descalificaciones o las he dejado de hacer o que he utilizado un tono no sé cómo respecto de la Guardia Civil, la Policía Nacional y a ver, yo el tono es que lo utilizo siempre el mismo, creo que ya me conocen. Y desde luego no creo que he utilizado absolutamente ninguna expresión de descalificación de nadie. Y si no me lo demuestren, afortunadamente como todo se agraba, pues a lo mejor cuando lo vemos por escrito podremos ver. Si me he equivocado en algo, pues pido excusas, pero creo que no. Es que ricasco. Gracias señora consejera. Efectivamente todo queda Gracias. Gracias. Gracias.